Atrapé uno Atrapé uno Ahí está, ahí está, ahí está, viene, viene, viene Al fin Al fin, al fin, al fin, gente ¿Se está grabando esto o no? Al fin se está grabando ¿Qué les parece? ¡Eh! ¿Qué no me parece esto? Ahí está Que se vea bien Con la cucharita Fishing Longcast de 24 gramos Es la voz Ahí se graba, que no veo bien Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Lo tenemos El muchacho El gigante Acá está con la cucharita Se vea la cucharita Ya me iba a ir, ah Ya me iba a ir Hasta que cayó Ahí está, para toda la gente Al fin Al fin